Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En muchas oportunidades el pueblo de Israel había hecho lo que Dios le había dicho que no tenía que hacer. No cumplían los mandamientos y la mayoría de las veces su gran error era dejar de confiar en su Dios y adoraban otros dioses. Cuando Dios le había dejado bien en claro que él era el único que los amaba, que los conocía, que podía conducirlos por el mejor camino. Pero aún así ellos decidían y se empecinaban en querer ser como las demás ciudades que tenían muchos ídolos, que adoraban muchos dioses. Pero cada vez que ellos elegían mal, por supuesto que esas decisiones no tenían buenas consecuencias. Pero ahí estaba Dios para amarlos una vez más. Y en el libro de Oseas, del profeta Oseas, Dios habla a través de él. En el capítulo 11, en el versículo 4, dice, Dios los atraje con cuerda de ternura, los atraje con lazos de amor. Les quité la cerviz, les quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlos. Dios les recordaba que era él en todo momento, cuando en su gran amor y misericordia una vez más provocaba a su alrededor diferentes situaciones para que ellos pudieran ver, para que ellos pudieran recordar el poder de Dios. Y me gusta esta expresión, los atraje con cuerdas de amor. Y así es Dios con nosotros. Él provoca esos lazos, esas cuerdas que nos acercan a él. A veces puede ser una persona, otros en otras circunstancias puede ser momentos difíciles, puede ser una enfermedad, puede ser un imposible para nosotros. Pero es lo que Dios utiliza para acercarnos a él, para que podamos conocer su amor, para que podamos conocer su ternura, para que podamos volver al corazón del Padre. Pero no solamente les habla de cuánto los amó y cómo los atrajo, tal vez sin que ellos se dieran cuenta que era Dios. Pero también dice que él les quitó de la cerviz, el yugo. Él estaba hablando de la esclavitud, de ese aparato, de ese instrumento que se ponía para los animales, para los bueyes, para que pudieran arar la tierra. Y tenían que estar preparados para eso. Era un trabajo muy duro, si bien eran animales, pero también tenía que ver para los esclavos. Cuando a los esclavos les ponían esos cepos en sus manos o en sus pies y les delimitaban el territorio en el cual ellos iban a caminar, iban a estar, iban a vivir. Y Dios dice, yo les saqué ese cepo, yo les saqué ese yugo, yo les saqué ese instrumento de esclavitud. Y otra vez dice, y con ternura me acerqué para alimentarlos. Así es Dios, él provoca a nuestro alrededor situaciones que nos atraen a él. ¿Para qué? Para cuidarnos, para amarnos, para protegernos, para mostrarnos su ternura. No su enojo, Dios no es un Dios que está esperando que nos equivoquemos o como no hacemos lo que él quiere nos castiga. No, claro que no. Dios nos lleva a conocerlo realmente como Padre, como ese Padre bueno y aquel que quiere que podamos vivir una vida en libertad. Porque esa es la voluntad de Dios. Jesús vino a este mundo para pagar el derecho, él pagó el precio por nuestra libertad. Entonces, la voluntad de Dios tiene que ver con esto, que podamos vivir la libertad. Pero también sentir que él nos alimenta, que nos da vida, nos da esperanza, que él se inclina a nosotros para que podamos estar seguros. Y solamente lo podemos encontrar en su corazón. Esa seguridad la encontramos en el centro de su voluntad. Por eso, esas cuerdas de amor que nos acercan a él son buenas para nosotros y las necesitamos. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día. Que Dios te bendiga.